Dime para qué Para qué cojones quieres, otra oportunidad No me has hecho suficiente, daño ya Pero todo esto se acabó, deja mi reloj En el bar de frente, corte todo El tiempo que he perdido, lo tienes tú Busca mi corazón, entre tus cosas y devuélvemelo Me lo dejé entre el último bacardi y algún rincón De tu desordenada habitación Esta vez aprendí Que hay cosas que están condenadas a fracasar No basta con querer, si hace falta algo más Y tú no me tratas bien, y yo estoy muy cansado ya Y aunque prometo que nunca te olvidaré No me pidas otra oportunidad Porque todo esto se acabó, deja mi reloj En el bar de frente, corte todo El tiempo que he perdido, lo tienes tú Busca mi corazón, entre tus cosas y devuélvemelo Me lo dejé entre el último bacardi y algún rincón De tu desordenada habitación De tu desordenada habitación